Estuvo con nosotros el señor Carlos Soto, gerente de Homes House, que nos dio a conocer sus productos que dispuso en Esposolar 2022. La siguiente sección es con el patrocinio de Son House. Buen día, queremos agradecer a Visión Empresarial por visitarnos en el marco de la Feria Esposolar. Mi nombre es Carlos Soto, soy el gerente de ventas para Colombia de la empresa Son House. Somos distribuidores de marcas como Zonbit, Paymark y Bluetti, soluciones integrales para el hogar, sector residencial y también para el sector empresarial. Actualmente, estamos introduciendo al mercado nuestra marca de paneles italianos Paymark. Tenemos disponible panel de 460 vatios y media celda, lo que lo hace supremamente eficiente frente a sombreados que se puedan presentar sobre el panel. La marca nos acompaña con una garantía de 82% de eficiencia a 30 años. Esta garantía la cubrimos a través de una póliza de seguros. Más adelante tendremos para el país disponible paneles de 575, también en media celda, Mónica y Salinas. Tenemos también nuestra marca Zonbit, con la cual podemos ofrecer soluciones en inversores híbridos y sistemas de almacenamiento. Las soluciones las podemos ofrecer por separado o en aplicaciones All-in-One, en la cual está todo el sistema integrado. Tenemos inversores híbridos de 5 kW y de 8 kW y sistemas de almacenamiento de baterías de 9.6 kWh de almacenamiento a 40 de 8 voltios, como también de 19.2 kWh de almacenamiento. Estas aplicaciones, cuando las tienes integradas, te pueden servir para sistemas de tipo residencial que te den autonomía. Puedes manejar una casa con dos aires acondicionados durante la noche y poderte despegar de la red sin ningún inconveniente. También te puede servir para zonas no interconectadas donde requieras una autonomía suficientemente larga. Estamos introduciendo al mercado nuestro producto que más acogida tuvo en la feria Expo Solar, generadores solares portátiles de la marca Bluetti. Son equipos que te pueden dar 2 kWh de almacenamiento hasta 5 kWh y se pueden expandir, en el mayor caso, hasta 12 kWh. El USB Type-C port es compatible con dispositivos como la... También a través de puerto USB. Estos equipos son ideales para llevar energía a zonas donde tenemos una batería de electricidad, a nivel nacional. Si quieren conocer más de nuestros productos, por favor, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales y la página web que aparece en pantalla.